Remedios Varo. Conoce la vida y obra de esta genial artista del surrealismo en un minuto. Nació el 16 de diciembre de 1908 en Anglés, España. A los 15 años entró a estudiar en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid convirtiéndose en una de las primeras mujeres estudiantes de la academia. Tras sus estudios se instaló en Barcelona, donde se introdujo al círculo surrealista de André Breton y comenzó a interesarse por el surrealismo. Estallada la Segunda Guerra Mundial huyó a México donde conoció a artistas como Frida Kahlo y Leonora Carrington. Nunca pudo vivir de la pintura. Siempre realizó trabajos como ilustradora publicitaria. Falleció el 8 de octubre de 1963 en la Ciudad de México a sus 54 años, en el mejor momento de su carrera. Para conocer más biografías y curiosidades del arte suscríbete a nuestro canal Clan Arte.